Viví la experiencia TN Running en los 21K. Este domingo TN y una cobertura especial de la competencia más popular de Sudamérica. 22.000 corredores en las calles de Buenos Aires y vos corriendo junto a ellos. En vivo los 21 kilómetros con periodistas y camarógrafos corriendo la maratón para que vivas desde adentro la emoción de la carrera más convocante del año. Además, podés participar por importantes premios. Entra ahora a tn.com.ar y entérate. Este domingo desde las seis y media de la mañana. Viví la experiencia TN Running en los 21K.